Ahí está el coronavirus que está apoderándose del mundo entero, este virus que también está reportándose en República Checa y una de las ecuatorianas que está también ahí siendo atendida a propósito de este virus. Y vamos a seguir, vamos a seguir con más información en esta oportunidad. Atención, los cinco estudiantes ecuatorianos que fueron evacuados de la ciudad china de Wuhan tras la aparición del coronavirus y que posteriormente estuvieron en cuarentena en Ucrania, no presentan síntomas. Su aislamiento concluirá este jueves 5 de marzo sin que se haya detectado ningún caso de la enfermedad. Así lo informó el viceministro de Sanidad de Ucrania, Víctor Liaschko. Así que ya está oficializado que estos ecuatorianos que han sido aislados en Ucrania ya terminan su cuarentena y no portan esa enfermedad precisamente allá en Wuhan donde nació, donde el reporte oficial es que nació este virus como es el coronavirus, mi querida María. Sí, prácticamente para que la gente esté enterada. ¿Nadie quiere decir a China ahora? Sí, para que la gente esté enterada. Mucha gente estaba cogiendo últimamente la novelería, porque a veces novelería. Antes eran, nos vamos a Miami, nos vamos a Miami. Después, nos vamos a la China, nos vamos a la China. Y ahora, ni a la China ni a la Conchinchina. Porque el que va con la China, bueno, corre el peligro. Corre el peligro, no es seguro. Pero así nos pasa. Pero le recordamos que ese virus no nació aquí en el Ecuador. Vino de la China y nosotros somos una víctima más porque el mundo lo requiere así. Ahí está la muestra de que el mundo, el planeta, nos está pasando factura. La gente no ha tomado las precauciones del caso. Come todo lo que se mueve, hace todo lo que quiera hacer. Aberraciones que uno dice, bueno, estamos atentando contra el pudor, contra nuestra población, contra nuestra gente. Porque no tomamos precauciones, creemos que somos inmortales. Y el ser humano no es inmortal. El único inmortal es el que usted conoce. El mismo que nació al tercer día, revivió al tercer día. Resucitó al tercer día. Volvió a nacer. ¿Y ustedes qué creen? Que van a resucitar. Nosotros no morimos. No somos inmortales, no somos inmunes. Así hayas comido cebollado de balde todos los días. Qué rico. Así hayas comido tripamix que hayan a 13 y a Cucho todas las tardes. Comaduro y vaso asado. Así es. Así hayas comido bandera afuera del estadio Barcelona. Qué rico, con un pastel encima. Sí. Así hayas comido pastel en la puerta del colegio todos los días. Qué rico. Un vaso de jugo que le daban ahí. De camarindo. Y échale mayonesa, que no sabes cómo la han hecho. ¿Cómo el pastel con mayonesa? Habla serio. También hecha mayonesa, salsa. Limón y salsa, la rica salsa esa que está tragando saliva, estás con hambre. Ese que está del solazo que está burbuyeando esa... Así hayas comido el mote. Abombado, abombado. El mote que venden en lo que nasto. Qué rico. El mote con salsa de maní encima, un huevo al lado, papita, cuerito y pedías yapa todavía. No eres inmune, ni eres inmortal. Eres un ser humano. Así es. La cosilla es el puente de la ala. Es, ahí anda la gata. Ay, ay, ay. El pescado frito de donde los chicos. Hace tiempo. Allá del Mercado del Sur. Ah, donde los chicos. Claro. Oiga, hace tiempo que no me voy a ver las costillitas allá del... Vámonos. Vamos, vamos, vámonos. No solamente en San Borondoya, Ruf. Allá también una terraza, un Ruf. Ah. Oye, terminó. Aniñado, igual con...